¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Venimos a continuación de lo que ha sido un plenario justamente de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia, en la que se comenzó a debatir el tema de ficha limpia, un tema súper importante. A continuación vamos a transmitir también un plenario que se dará entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores para analizar el tema del voto argentino en el exterior. Bueno, una jornada plagada de comisiones. Vamos a hablar bastante sobre lo que han sido esta jornada. Y bueno, ya les presento a mi equipo. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Pablo, buenas tardes. Sí, como decías, una jornada en parte dominada por los debates que tienen que ver con algunas reformas vinculadas a lo electoral. En este caso, ficha limpia, como contabas, es un proyecto, un debate, porque hay varios proyectos, que tiene cierto consenso. Por supuesto, hay proyectos presentados del oficialismo, del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo. Si sumamos esos espacios, probablemente consigan los votos como para aprobarlo. Pero hay algunas discusiones, el debate, y hoy algunos de los especialistas que expusieron fueron por ese lado. El debate gira en torno a, bueno, hasta qué punto en la instancia judicial se va a fijar como para impedir a un candidato presentarse. Si es en primera instancia, algunos dicen que tendría algunas cuestiones controvertidas, ese límite. Otros dicen, bueno, ya con una sentencia firme, pero bueno, no llegar hasta la Corte Suprema, bueno, por ahí va la discusión. Y otro eje también es, cuáles son los delitos que se incluyen como motivo para no permitirle a un candidato presentarse. Claro, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, una jornada cargada de comisiones. Más temprano estuvo exponiendo el secretario de Transporte, Franco Mogueta, en lo que tiene que ver con los subsidios al transporte, justamente, en el área metropolitana, que es una zona caliente. Siempre hay muchas quejas por parte de los gobernadores y del interior respecto de esos recortes a los subsidios. Bueno, ahora parecería que también nos va a tocar a nosotros, a los habitantes de Lamba, que no deberíamos tener ningún privilegio. Pero al margen de eso, bueno, me parece que es una noticia importante. Todo eso en la antesala de una sesión, ni más ni menos, ¿no? Porque mañana, a las 12, está citada, obviamente, una sesión especial. Una sesión muy intensa. No por los temas que se van a tratar, sino por toda la previa que se prevé que se va a debatir. Temas como Venezuela, temas como la visita de un grupo de diputados a los represorios del CNS. Esas son algunas de las cuestiones que, bueno, van a calentar el ambiente de esta sesión de mañana. Pero bueno, a propósito de lo que decía Pablo recién respecto de la visita del secretario de Transporte, que fue bastante, fue la comisión de transporte que preside Pamela Berazay. Bastante interesante. Bueno, aparte, se produjo un anuncio que ya se venía especulando. Lo había dicho este tema del retiro de los subsidios en algunas entrevistas. De hecho, bien temprano, el diputado Maximiliano Ferraro había tuiteado justamente advirtiendo sobre el tema del retiro de los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires. Se limitaba a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que lo confirmó Franco Mogueta el tema de, en su larga exposición inicial, bueno, el tema del retiro del 100% de los subsidios. Se mantendrán todo el tema de la cuestión que tiene que ver los beneficios que se da a través de las UBE. Pero de las UBE se tendrán que encargar, en todo caso, cada uno de los distritos. O sea, la ciudad, la nación se retira y con eso habló de un ahorro que va a ser el Estado Nacional de 8 mil millones de pesos por mes. Tiene dos patas el anuncio. El económico y el político, ¿no? Porque vuelve a abrir una grieta con el PRO. Con el PRO, claro. Con Kicillof uno puede decir, bueno, ya venía, claro. Pero en un momento bastante tenso con el PRO, después del jueves pasado la reaparición de Mauricio Macri y demás, vuelve y me parece va a meter ahí picante, si se quiere, a esa relación, a ese vínculo. Así es. 286 líneas son las que estarían alcanzadas por esta medida. Son alrededor de... No, en total son 371. 286 son las de la Ciudad de Buenos Aires. Las que circulan dentro de la Ciudad. Claro. Porque esto alcanza a las que circulan dentro de la Ciudad y las que circulan dentro de la Provincia de Buenos Aires. Las que entran de Provincia de Buenos Aires, llegan a Ciudad o viceversa, eso sigue manteniendo el subsidio la nación. Eso es por lo menos lo que se hablaba. También un amplio... Bueno, como es el área de transporte, el área de transporte es bastante amplio, entonces también habló sobre la cuestión del material ferroviario y hablaba, por ejemplo, de la última compra de material rodante. Se había hecho hace 10 años y desde entonces nos hizo más mantenimiento. O sea, no se compraron elementos para hacer mantenimiento. Mantenimiento se hace, pero hablaba de... Inclusive de que no se compra material, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se desguazaba o le hablaba de la canibalización del material ferroviario, que se van desarmando cosas para cuando se acaban las piezas, se va desarmando material rodante para completar lo que no anda bien. ¿Son alguna de las cosas de esta jornada? Último tramo de la gestión de Cristina Kirchner, por lo que estás diciendo. Estoy pensando, ¿no? Después de la tragedia de 11... ¿Cuándo se encontró? Claro, rondás. Entre, claro, entre tragedia de 11 y 2015, 10 años, ¿no? Ahí hubo una renovación. Haciendo una cuenta fácil y rápida, parecería ser que fue la última compra. Ahí sí hubo una renovación importante. Claro. Que tuvo que ver con la construcción política del actual diputado, ¿no? Que hasta el último momento tenía la intención de presentarse como candidato a presidente de lo que era el Frente para la Victoria en ese momento. Después fue Scioli. Pero probablemente, sí, como dice Pablo, remitía a esa renovación de materiales. Así es. Bueno, eso fue a partir de las 10 de la mañana, casi cuatro horas, fue la reunión de transporte. Entonces, quedaron en que si había más preguntas, que bueno, que las dejaran y las iban a tratar de canalizar. Pero ya preguntas había. Aparte se vino con todo el equipo el secretario de transporte en esa reunión que se desarrolló también en el Delia Parodi, como fue esta que acabamos de ver. Después fue la reunión de turismo, que fue con invitados, expertos en termalismo y bienestar. Esas eran las cuestiones. Y después, al mediodía, otra de las reuniones muy importantes, que son todas importantes, pero bueno, estos eran los temas salientes, como era ese plenario entre legislación penal, familia, niñez y juventud de justicia y presupuesto y hacienda, para tratar nada menos que el tema de la baja de imputabilidad. Ahora, nuevamente, ahora con la exposición de los autores de proyectos. Hablaron ahí cada uno en este desarrollo. Bueno, esto es la continuidad de lo que ya había comenzado la semana pasada. Hoy continuó con las exposiciones de Ramiro Gutiérrez, Martín Yesa y otros diputados, autores de iniciativas. Esto tiene proyectos de todos los sectores. Menos de Unión por la Patria, justamente, pero bueno, apuntan a la baja de edad de putabilidad hasta los 13 años. Un tema que va... Unión por la Patria, algo hay también, ¿no? Claro, Ramiro Gutiérrez, justamente. Y Eugenia Alianielo tiene. Pero bueno, en este caso, a diferencia, como decíamos, de ficha limpia, que uno puede suponer que van a conseguir los números por los que los bloques que tienen presentados proyectos, en este caso no es tan lineal. Sí. Porque por más que tenga Unión por la Patria, hay diferencias sustanciales. Sí, 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 sí. Claro. Hay que ver si llega a un acuerdo. A lo mejor había que... Uno se engaña por la cuestión de Ramiro Gutiérrez, está identificado como el Frente Renovador, pero bueno, es todo Unión por la Patria. Así que el peronismo está unido, por el momento sigue unido. Así que bueno, proyectos de ellos también hay. Hubo una reunión también de población y desarrollo humano, también en esta jornada muy intensa en materia de negociaciones también, pero de comisiones. Y después fue esta que acabamos de ver, a partir de las 14 se inicia y que puntualmente terminó a las 4 de la tarde, justamente para dar lugar a lo que será la reunión de Conjunta de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Cultos, que hablará sobre el tema de los derechos electorales de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior a varios proyectos sobre el tema. Seguramente querrán reflotar aquello del voto por carta. Claro. Claro, pero no tengan que ir trasladarse a los consulados. A los consulados. Pero bueno, son especulaciones. Lo cierto es establecer una modalidad de votación para aquellas personas que viven en el extranjero, sencillamente que quieren participar en el proceso electoral local. Por algo el gobierno anterior, cuando llegó, una de las primeras cosas que hizo fue eliminarlo por decreto. Justamente que es un reproche permanente que se le hace desde lo que era junto por el cambio. Bueno, hablaban siempre, insistían con este tema y era de cajón que si volvían al poder o de alguna manera iban a tratar de reflotar este tema, que es lo que van a buscar hacer. Ahora, actualmente, se está desarrollando la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con invitados que están analizando el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ese es un tema muy interesante. Vamos a ver de qué hablan mañana o pasado. Mañana está la sesión, seguramente no tendremos problema. Pero lo vamos a hablar en la semana, seguramente, lo que vaya a hablar en esta comisión. A ver, muchos abren el paraguas respecto de la posibilidad de que vayan a regular un tema como este. Ya en la semana, por ejemplo, la diputada Fernández Molero abría el paraguas diciendo no vayan a meterse con estas cuestiones, que realmente se metan regular esta cuestión porque no viene al caso. O sea, no tenemos por qué meternos en esos temas. Lo último que habían regulado, decían ellos, fue, habíamos regulado el tema de los alquileres y bien no quedó esa cuestión. Ahora vamos a ir viendo imágenes de lo que viene ahora, que es esa comisión de ese plenario que se está por desarrollar, que está por dar inicio, entre asuntos constitucionales y relaciones exteriores para tratar el tema del voto argentino en el exterior. Todavía está muy en pañales esta reunión porque... Están cruzando. Están cruzando. Que es de asuntos constitucionales y el diputado Fernando Iglesias, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que hoy también estaba en la reunión de Ficha Limpia también, se lo veía y bueno, hablaba de... Son dos temas que el gobierno tiene cierto apuro, porque como sabemos, la regla no escrita es que los debates electorales se dan en los años pares, en los años en los que no hay elecciones, entonces tanto Ficha Limpia como el voto de extranjeros, de argentinos en el exterior, tendrían que estar sancionados en los próximos tres o cuatro meses, no más. No tiene tanto tiempo el gobierno. Es una carrera contra reloj la que se va a dar porque, bueno, recordemos que el tema de la reforma política había sido incluido por parte del gobierno en la vieja ley de bases, la original. La original. Claro, que fue lo primero que se cayó, se cayó con la presencia acá en el Congreso de Guillermo Franco, en ese entonces Ministro del Interior, y en esa oportunidad él dijo bueno, parece que eso ya, él oteó el panorama y con su fino análisis político interpretó que eso no avanzaba y no venía a cuento de frenar una ley como la ley de bases por ese tema, entonces la retiraron de inmediato, pero dijeron que lo iban a tratar y bien que hacían, lo iban a tratar a lo largo de esta segunda parte del año, que es lo que pretenden hacer, pero paralelamente hay unas cuantas cosas que vienen por cuerda separada. O sea, tenemos en ese menú electoral que puede haber, bueno, tenemos ficha limpia que viene con sus propios proyectos y ya hoy comenzó a ser analizado en comisión. Durante el gobierno de Mauricio Macri se había discutido. Se había discutido. 2017, 2018. Así es. Y si vamos al caso, yo tengo algunos... Y boleta única también, son los dos temas que tienen más posibilidades. Boleta única. Por fuera, claro, que ya vienen en discusión. Como decías, por cuerda separadas con el resto que son más complicados, ¿no? Eliminación de las PASO, el sistema de circunscripción uninominal es bastante más complicado también. Financiamiento de los partidos políticos, de las campañas. Así es. Son más espinosos. Y sí, va a ser más complicado que lo puedan aprobar este año, ¿no? Totalmente, claro. Y uno recuerda el tema de ficha limpia que si bien, bueno, uno a priori diría que tiene todas las posibilidades, todas las chances de avanzar a partir del hecho de la transversalidad de los proyectos que se analizan. O sea, juntando solamente los votos de los autores de proyectos, uno interpreta como que tiene todas las posibilidades de avanzar con esa cuestión. Pero no es lo que ha sucedido en otras ocasiones, porque bien decías que esto se ha tratado de activar en otros tiempos. En todos los años impares, 2019 y 2021, hubo intentos por avanzar con ese tema. En 2019, cuando ya el gobierno de Cambiemos estaba de salida, porque ya estaba en noviembre, ya había pasado hasta las elecciones primarias, las generales y hasta el balotage. Así y todo, trató de dejar como legado por lo menos la media sanción en la Cámara de Diputados. En ese momento, el 21 de noviembre de 2019, fracasó una sesión, no tuvo quórum, donde aprovechando que ya tenían dictamen, tenía dictamen desde, no en ese momento, sino que ya desde 2016 contaban con el dictamen y bueno, en ese momento, si no lo trataban, se caía y se cayó. Se cayó el dictamen en ese momento. Después intentaron nuevamente en 2021, ya en tiempos de... Y en tiempos de... Electorales. Ya, es un año electoral, también era de una manera, inclusive de modo testimonial. Sí, sí, se sabe que no prosperan, ¿no? Claro, Silvia Lospenato en una sesión del 26 de octubre de 2021, intentó, pidió un apartamento de reglamento, obviamente le dijeron no, no tenés los votos suficientes y... Fue más un acto de campaña que... También, claro. Que un motivo real, ¿no? Y ahora veremos, en todo caso, hay iniciativas, hay muchas iniciativas que se van a analizar. Roxana Reyes sé que tiene una, que en su momento la viene presentando, ella la vuelve a presentar periódicamente, cada vez que pierde Estado parlamentario. Es un proyecto que originalmente lo había armado con el exdiputado Mena, que es chubutense, actual vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena, actual vicegobernador. Dijiste Mena y se me fue la cabeza de Juan Martín Mena. Juan Martín Mena, sí. No, en este caso es del otro. El radical chubutense. Así es, sí. Y ellos tenían una, desde el radicalismo, una propuesta de ficha limpia que la presentaron. Bueno, este año también el PRO, el 3 de mayo, presentó un proyecto propio para, que seguramente van a debatirlo en estos días, cuando en las próximas sesiones se presenten los autores de iniciativas. ¿Los penatos? Los penatos, claro. Es especialista, ¿no? El bloque sobre esas cuestiones. Sí, sirve a los penatos. Y tienen propuestas, inclusive, de ficha limpia hasta, buscando así en los archivos, a ver qué material había de ficha limpia. En 2021, el diputado Tito Estefani presentó un proyecto de ficha limpia, pero para sindicalistas. Eso te la debo. Eso haceme el avanzar, pero sería muy bienvenido esa iniciativa. Veremos en todo caso. Es difícil porque además te metés como en la vida de los sindicatos. Es un poco como cuando querés limitar las reelecciones de los secretarios generales. Pero bueno, está bien. Hay para todos los gustos, digamos, de ficha limpia. Puede ser. Y de todos los partidos políticos. Que vaya a avanzar. Esa es ficha limpia. Un proyecto que Martín Bravo tiene muchas expectativas. Él le pone sus porotos de que eso se apruebe y se aprueba este año. No, no siempre es matemática. Si vamos al poroteo, sí, por lo que contábamos de que hay proyectos de todos los bloques. Pero bueno, después hay que ver. Y están estas cuestiones técnicas que están en discusión, ¿no? Después tiene. Ahí lo que dijo Mayoras, el presidente de la comisión, es que esta fue una primera reunión informativa que va a haber otros expositores. Y Martín Soria, el diputado de Unión por la Patria, preguntó, consultó si estaba abierta la lista de invitados. Le dijo que sí. Así que bueno, hay que ver ahí qué expositores propone Unión por la Patria. Y ahí, bueno, se puede complicar el debate, ¿no? Así es, y bueno, y todo esto, como decía Pablo recién, en vísperas de una sesión, como la de mañana, en la que hacemos el repaso de lo que se va a tratar. Lo más importante, seguramente, es registro de banco genético. Claro, datos genéticos. Banco genético es uno de los temas. El otro es el tema de armas. Sí, ley antimafia. Ley antimafia, también otro. No, ley antimafia, al final, no lo incluyeron. No, no lo incluyeron. No, al final no, no, quedó fuera. Porque quedó con dictamen. Quedó con dictamen, pero... Pensé que iba a ser incluido. Bueno, no sé. Veremos si se incluye a último momento en labor, pero si acá José dice que no, no, pero bueno. El de las armas sí, ese puede tener algunas discusiones, ¿eh? Claro. Es un temario no tan conflictivo, pero ese sí, las armas va a ser uno de los temas que va a haber discusión. Lo que propone ahí el oficialismo es, bueno, la posibilidad de regularizar, ¿no? Las armas que no están registradas. En Unión por la Pata dicen que es una suerte de blanqueo de armas que puede ser peligroso. Sí hay más consenso con la prórroga del programa de entrega nacional voluntario de armas. Es decir, hay algunas diferencias, pero menos importantes. Y después, como decía José, la previa, no la previa, ya durante la sesión, pero lo anterior al debate de estos proyectos probablemente sea lo más discutido, que es la situación en Venezuela, la visita de los diputados a los represores. Hay temas por afuera del temario que van a generar mucha discusión. El tema de los fondos de la SIDE, aunque ese tema lo van a llevar seguramente al debate, pero ese está encarrilado dentro de los tiempos legislativos en realidad. Claro. Porque todavía el proyecto ya está en el Congreso, o sea, ante cualquier planteo que pueda llegar a hacerse, van a decir, mirá, el decreto ya está en el Congreso. En su análisis tiene que pasar los 10 días para que sea tratado en la comisión bicameral. Un trámite legislativo que se reúne el jueves. De hecho, se reúne el jueves. No va a tratar ese tema. Entre los temas que va a tratar, trata proyectos de... Va a tratar tres proyectos de 2019, tres decretos de 2019, tres de 2021. Como para tomar, vienen un poquito retrasados. 15 proyectos... Podemos inferir que en cuatro años van a estar, cuatro o cinco años van a estar tratando el de los fondos de la SIDE. Así es, 15 proyectos de 2022 y después sí empiezan en el 2023 y de 2018. Y vamos mostrando imágenes de la comisión bicameral, la comisión, el plenario de comisiones que se va poblando. Todavía le falta un ratito más para comenzar, pero recordemos entonces, van a tratar las modificaciones a los derechos electorales de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Ese es otro de los temas que van a tratar. Y otro de los temas que mañana probablemente se acordará, eso se tendrá que acordar si se trata o no se trata en labor parlamentaria, es el tema de una votación, que es un trámite que siempre se debe hacer, que es la designación de representantes de la Cámara de Diputados para la Auditoría General de la Nación, un tema que estaba medio conversado todavía. Así que si no hay acuerdo... ¿Qué tema es ese? Un temazo. Porque recordemos que la AGN es un organismo que está por... El artículo 85 de la Constitución establece que todos los cargos se tienen que votar en el Congreso. El cargo del presidente de la AGN le corresponde a la principal oposición, al principal partido de la oposición. En este caso ya tiene ahí el presidente, que es Juan Manuel Olmos, que fue exvicejefe de gabinete de Mansur. Y de Rossi también, me parece. Un hombre bien considerado en todas las patas del peronismo, me parece que el hombre que logró surfear todas esas. Sí, por eso no lo... Ese es muy cercano a Alberto Fernández y también está con el peronismo, que no por eso fue un obstáculo para él. Sí, el visto bueno de Cristina Kirchner. Sí, sí. Si no, no hubiese llegado a ese lugar en la AGN. El tema es el representante de diputados. En el caso del peronismo sí tiene más discusiones, ahí todavía no hay acuerdo. Está entre Forlón, por la cámpora, por el kirchnerismo. Michel, el exfuncionario vinculado a Sergio Massa. También hay algunos otros nombres que surgieron, el de Capitanich y algún otro. El de Virginia García también. Y después, el peronismo va a tener un lugar seguro, son tres los lugares por diputados. Los dos restantes están en disputa entre el PRO, que propone a Jorge Triaca, designado por Mauricio Macri. El radicalismo, que hubo después de varias discusiones, surgió el nombre de Mario Negri, el ex jefe de bloque de diputados. Y la Libertad Avanza, que tiene al abogado Viola. En un momento, la Libertad Avanza había dicho que cedía ese lugar al PRO. Bueno, parece que no es tan así, porque a un día de la sesión en la que posiblemente se defina este tema, todavía no está claro cuáles van a ser los designados. Claro, en el caso de Negri, él contaba con el apoyo, por lo menos las firmas, en el... De Hacemos Coalición Federal. De Hacemos Coalición Federal y de la coalición cívica también. O sea que los votos, bastantes firmas tenía. Y en el caso de Triaca, contaba con las firmas del PRO y de Hacemos Coalición Federal. Macheto firmó varios avales. Es una especie de árbitro en toda esta situación. Recordemos entonces, los cargos acá en la Auditoría General de la Nación son por cinco años. Así que, por eso es que el Senado no renueva este año sus representantes. No, renueva el año que viene. Renueva el año que viene, en el 2025. Y creo que hay dos peronistas y un radical. Así es. Francisco Javier Fernández es uno de los peronistas, hombre de Loma de Zamora. Y María Graciela de la Rosa, que es mujer de Formosa. Fue diputada nacional, fue senadora nacional. Uno la recuerda más, tiene más presente como senadora nacional en el tiempo más reciente. Y Alejandro Nieva, que también fue diputado nacional. Por el radicalismo, ¿no? Por el radicalismo. Jujeño también él. ¿Cómo es que Gerardo Morales siempre ubicó a su gente en la... Ya sea en el Consejo de la Magistratura o en la Auditoría General de la Nación, pero un hábil ubicador de gente. Un hombre que fue presidente del radicalismo. Son dos oportunidades, o sea que por eso, por algo tiene esa posibilidad. Bueno, esa es una de las discusiones que no se dará en el recinto necesariamente. Acá en el recinto se vota o no se vota. O sea, las discusiones se fueron, se dieron en todo caso, aparte, y se establecerá en labor parlamentaria si se lo lleva o no a votación. No es una votación intempestiva que digan, bueno, votemos o que pidan un pedido de apartamiento, de arreglamento. Sí, sería raro. Uno entiende por lo que viene recogiendo, por lo que vengo recogiendo, es que tendría que haber un acuerdo en labor para poder votar la terna. Claro. El tema está ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el representante de la libertad avanza y el del radicalismo? Así es. Así es. Sería raro que el oficialismo no tenga una silla en la GN, ¿no? Sería raro, sería una... Claro. Originalmente, claro. Anomalía no es la palabra exacta, sería una rareza. Una rareza, sí. Así es. Pero bueno, tengamos en cuenta que esto es la cantidad de votos que esto se respalda con los votos. Ah, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así que veremos si en última instancia se puede llegar a avanzar con esos temas. Y también se puede posponer. Sí. Es lo que decíamos recién, si no se acuerda en labor, bueno, se dilata la discusión y no se resuelve nada. Así es. Claro. Sí, de hecho, desde abril, ¿no? Que hicieron los mandatos que hay que renovar. Claro. Ya pasaron varios meses. Recordemos, presidía la AGN hasta diciembre del año pasado Jesús Rodríguez, ex diputado radical y, bueno, hombre del radicalismo que estaba ahí. ahí también estaba compartida espacio con con el propio Pichetto. Claro. Hasta que asumió como diputado. Así es. Y dejó ese lugar y ese, no sé si, Nievas probablemente haya asumido en su lugar en ese caso. No, pero esos tienen cinco, sí, sí, totalmente, porque por el lado de Juntos por el Cambio. Puede ser. Pero bueno, eso uno ya, ahí estamos diciendo arriesgando temas, ¿no? No recuerdo a ver cómo es que sucedió. Bueno, entonces, recordemos entonces que ahora seguimos esperando el inicio de esta comisión que en minutos va a tratar estos temas. otra de las comisiones que, bueno, hoy, que se reúne hoy es Defensa Nacional que iba a tratar una serie de temas. Esto era a las 16, así que probablemente ya esté iniciada esa reunión en la sala 6 y van a tratar el Registro Nacional de Armas Decomisadas y Secuestradas, modificaciones sobre las disposiciones de depósito y destrucción de materiales controlados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados y proyectos de resolución y declaración alguno decía, Fernando Fraquelli decía ayer, lo dijo al aire ayer que la posibilidad de que viniera el Ministro Luis Petri a la comisión pero no estaba confirmado eso, seguramente siempre se los invita entonces, si estuviera presente obviamente el tema del Registro Nacional de Armas pasaría al segundo plano y se quedarían preguntándole cosas o sea, exponiendo en ese caso el diputado, el ex diputado nacional Luis Petri que fue diputado durante por lo menos dos periodos me parece un conocido de la casa así es ahora vamos a ver imágenes de la comisión de defensa donde veremos si se hizo ahí está su presidente ahí me parece verlo a la izquierda a... no, pensé que era a Marco Giorgetti parece nuestro compañero no tiene una herida nuestro compañero Marco pero no sabe yo no sé quién es pero ahí lo vemos al presidente de la comisión que trata de mantener bastante activa esta comisión Ricardo López Murphy quien hace pocos días tuvo una desgracia personal el fallecimiento de su hija que la peleaba la peleaba en Estados Unidos una gravísima enfermedad que sabían que final iba a tener y bueno esto era lo que el drama personal que logró sobrellevar con gran entereza el diputado Ricardo López Murphy que ahí está exponiendo entonces en esta comisión de defensa entonces recordemos también que de las que quedan pendientes hay una reunión del grupo parlamentario de la amistad con Japón para hoy también que por lo menos estaba prevista y ahí ya nos vamos a conectar con la se ubiquen en su lugar ya tenemos quórum suficiente para dar comienzo conforme la convocatoria oportunamente cursada a los diputados integrantes de la comisión de asuntos constitucionales y a la comisión de relaciones exteriores y culto vamos a dar inicio a esta reunión conjunta a los efectos de considerar el